¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Se pregunta Electro. En eso, dos agentes del FBI le informan que ha estado en coma por tres semanas. Los recuerdos comienzan a llegar, aquella humillante derrota la vuelve a recordar. Los agentes le cuentan que Spider-Man consiguió detener al Kingpin, lo cual no podría poner de mejor humor a Electro, pues al fin puede dejar de ser el perro faldero de Fisk. Y en ese momento, hace uso de sus poderes eléctricos, reduciendo a carbón a los agentes, mientras este huye hacia su libertad, pero poco después, sería interceptado por los Ultimates. Disculpanos, pero nos gustaría saber, ¿dónde obtuviste tus poderes ilegalmente? En otro lugar, Otto Octavius está siendo interrogado, y éste se sincera por todas las atrocidades que ha hecho en su pasado como Doctor Octopus. Pensar que fui capaz de matar, de golpear, yo no puedo. Eso es todo por ahora. En otra celda, Electro menciona que no les debe de importar cómo y cuándo fue que obtuvo sus poderes, pero que más importante es saber dónde carajos están. En ese momento, vemos que Sandman y Norman Osborn también se encuentran encerrados en el mismo lugar. Entonces aparece Nick Fury, quien les hace saber que todos ellos son ahora propiedad de S.H.I.E.L.D. y que ni siquiera intenten escapar, pues hay cientos de agentes esperando acribillarlos en cualquier momento. Y que les guste o no, él es el único que tiene el mando. En otra parte, vemos cómo Kraven está siendo entrevistado en televisión, pues no hace mucho fue expuesto por Spider-Man dejándolo como un pelele y un farsante. La reportera le cuestiona todo esto haciendo que Kraven enfurezca y salga del estudio, pero afuera esperándolo se encontraban los Ultimates. Estos no vinieron a hablar y tampoco a perder el tiempo, por lo que Hawkeye inmoviliza a Kraven en segundos con una de sus flechas. Y de regreso a la base, Kraven es transportado al mismo bloque donde se encuentran los villanos. Norman Osborn habla. ¿Por qué nos habrá puesto Nick Fury en el mismo lugar a los seis? Foto confundido pregunta. ¿Seis? Pero si somos cinco, Norman. No, seremos seis. Más tarde, Hank Pym interroga a Norman sobre su pasado como Green Goblin. Electro responde si es que acaso no es un mutante, a lo que Pym le dice que espere su turno para hablar. Norman sabe que lo tienen ahí por el único motivo de su fórmula OZ, la que le dio sus poderes a él y a Spider-Man, a lo que Pym le dice que no es necesario, ya que ellos ya la tienen, y que a partir de ahora no es suya sino del gobierno. Esto hace enfurecer a Norman y comienza a transformarse en el duende, pero es detenido por tan Pym, quien se vuelve enorme. Bueno, al menos sabemos que el sistema de seguridad es un... Más tarde en el Triskelio, los Ultimates discuten sobre Octavius y los otros que Fury encerró. La avispa dice que amaba el trabajo de Otto, que hizo inclusive una tesis sobre él, a lo que aparece Nick acompañado de Pym, quien les hace saber que no son personas a las que deben sobreestimar. El Capitán le pregunta si es que los poderes de todos ellos fueron un experimento por recrear su suelo del supersoldado, a lo que Fury se queda callado. El Capitán se marcha enojado. De regreso con Otto, este está siendo llevado por unos científicos hacia un laboratorio, donde le muestran sus antiguos brazos, pero este vuelve a sentir la conexión con ellos, y en un segundo los atraviesa con sus tentáculos sin titubear. Del otro lado del complejo, Electro le pregunta a Craven sobre todas las famosas con las que ha estado. Craven, por su parte, prefieren no decir nombres, pero de repente hay un corte de energía donde los villanos aprovechan para quitarse sus collares de contención, y así liberar sus poderes. Ahora, Electro, Raven, Sandman, Octavius y el Duende por fin son libres. Al otro lado del Triskelion, la alarma suena. Nick Fury se comunica con los Ultimates, los cuales no tardan en llegar al hogar. Iron Man entra al bloque de confinamiento, y lo que ve es horrible. Agentes científicos, todos muertos. De regreso a la base, los Ultimates se cuestionan sobre si hay una manera de localizar a Norman y a los demás, a lo que Nick Fury responde que de ser posible esa tecnología, el Capitán American hubiera pasado 50 años congelado. Pero la única pista que él tiene, es que tal vez intenten ir por algún familiar, amigo, o tal vez, con alguien con quien deban de ajustar. Pero entonces, Fury se queda frío y lo sabe. Oh, Parker. En Queens, Peter está en su escuela. Su maestra de literatura los está regañando por haber hecho la misma tarea, y que solo Gwen Stacy y Mary Jane habían aprobado. En eso, un agente de S.H.I.E.L.D. trata de llegar a mí a través de ellas. No te preocupes, muchacho. Tengo agentes vigilándolas en cada esquina. Cualquier cosa que pueda pasar... ¡No! Tengo que avisarle a Mary Jane. La última vez, el duende la tiró del puente de Queensboro. No dejaré que... Escúchame, Parker. Hoy perdí a 35 agentes. 35 familias que destrozaron a esos imbéciles. Así que si no le gustan mis métodos, puede regresar a Queens y arreglárselas usted solo. Ante este comentario, Peter entiende y se calma. Este pregunta... Bueno, ¿y qué es lo que harán? Sinceramente, no lo sé, chico. No lo sé. Cambiamos a la Casa Blanca, donde el presidente recibe una llamada de un antiguo conocido, Norman Osborn. Señor, tiene un mensaje importante de Nick Fury. Momentos más tarde, el presidente habla con Nick Fury. Norman Osborn ha pedido que se has arrestado, además de devolverle su empresa y a su hijo, que tú secuestraste. Te he cuidado el culo todo este tiempo, Fury. A ti y a S.H.I.E.L.D. Y como mínimo, espero que esos imbéciles no me llamen a mi casa. Tras una larga plática, Fury se va del gabinete, no sin antes recibir una llamada inesperada de Norman Osborn. En una antigua casa de Wilson Fisk, estos discuten sobre qué es lo que harán ahora que son enemigos públicos, que son terroristas. Norman los tranquiliza diciéndoles que tiene un plan donde todos y cada uno de ellos serán hombres libres y sin miedo a ser asesinados de noche, pero para eso necesita su ayuda para acabar de una vez por todas con Fury y su operativo. Norman se dirige a Craven haciéndolo saber que le dijo a Fury que transmitirán un reality con el equipo del cazador. Esto provoca que S.H.I.E.L.D. teammates lleguen al estudio. Esto sirvió como distracción para que Octavius pudiera descargar los archivos de S.H.I.E.L.D. aunque alega que en cualquier momento los podrían interceptar. Esto a Osborn no podría importarle menos. Es más, quiere que lo hagan. En el Triskelion, Spider-Man habla con su tía May para asegurarse de que ella está a salvo. Y de un momento a otro, las alarmas comienzan a sonar. Han sido hackeados por Otto y este desactivó todas las defensas de la base. ¡Oh no! ¿Qué haremos? Aquí están cerrados Banner y Magneto. ¿Qué haremos si? Pero un rayo los interrumpe. Es Electro y este procede a atacar a todos en el lugar. Pero él no venía solo. El duende también está ahí para llevarse a P.I.E.L.D. Horas más tarde, se le informa a Fury de todos los daños. Electro destruyó todo el sistema y no tenía nada preparado para una situación como esta. Además de que dos agentes murieron y siete más están graves y una cosa más, se llevaron a Peter Parker. En algún otro lugar, Peter está despertando mientras escucha cómo están discutiendo sus captores. Y al girar su cabeza observa a sus mayores enemigos frente a él. Raven, al ver que este solo era un adolescente, enfurece y lo golpea en la cara. Pero de repente Octavius interviene inmovilizando al cazador. Spider-Man aprovecha y se libera diciéndoles que todos están locos. Pero Norman sin titubear, le dice algo que le helará la sangre. Mi tía May morirá hoy, no solo ella, ni tu novia Mary Jane, toda su familia, menos de que tú nos ayudes. Está bien, lo haré, pero deja a mi tía en paz, y déjala, por favor. En otro lugar, vemos que Shield ha puesto a May bajo su protección. Esta quiere saber dónde está Peter, por qué está siendo retenida. Todo esto mientras Fury los observaba a través de una pantalla. Entonces aparece el Capitán América, quien le reclama a Fury que por más que ha analizado esta situación, el mayor culpable de todo esto no es más ni menos que Nick. Tras años, este quiso recrear el suelo del supersoldado, pero ¿qué costo? ¿Asesinos de mentes con poderes? ¿Cuánta gente ha muerto hasta ese momento? Fury le responde que no ha sido el único. Cada gobierno y país ha tratado de recrear el suelo del supersoldado. Él solo quiere estar preparado para una futura guerra, una guerra genética. Pero en ese momento Nick se percata de algo. Oh Dios, ya sé lo que harán. Cambiamos a la Casa Blanca. El presidente habla con sus allegados sobre la contingencia actual hasta que se va la luz. Y de un momento a otro comienzan a atacar la Casa Blanca. El ejército abre fuego, pero es inútil. Electro los evapora a todos. Y entonces aparecen frente a la casa del presidente los Ultimate Six. Estos se abren camino hasta el interior de la Casa Blanca. Pero de pronto los Ultimate llegan a escena. Estás en propiedad ajena. exclama el Capitán Mel. Entonces comienza una encarnizada batalla entre los Ultimate y los Six. El duende va retrocediendo gracias a la habilidad del Cap. Y este al verse acorralado manda a Spider-Man y un Fernando. Ambos empiezan a forcejear y ninguno cede. ¿Por qué haces esto, hijo? Le dice el Capitán Spider-Man porque ellos tienen a mi tía. No, nosotros la tenemos a salvo. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Lo juras? Hijo, por favor. Entonces Spider-Man se calma y este se lanza contra Norman Osborn asestándole un gran golpe en la cara. Estoy harto de que te metas en mi vida, Norman. Juro que... Pero es interrumpido por el Doctor Octopus quien lo lanza directamente al oficino Oval donde Craven lo espera y este busca venganza por toda la humillación que ha recibido hasta que un rayo impacta al cazador noqueándolo en el momento. En otra parte el Batman está teniendo complicaciones con el Hombre de Arena por lo que esto utiliza un rayo capaz de anular sus poderes. Al mismo tiempo la avispa está tratando de hacer entrar en razón a Otto diciéndole que siempre fue un gran científico que sabe que puede ser mejor pero Octopus no está ahí para recibir sermones de nadie por lo que lanza la avispa del lugar. Esta furiosa entra directo en la boca del villano haciéndole caer. El Cap continúa atacando al duende el cual se muestra más furioso a cada momento. Este exclamó que quiere matar al Capitán pues si no fuera por él toda su vida no se hubiera ido a la mierda pero de pronto Harry Osborn su hijo aparece. Papá para por favor debes de parar. Al ver a su hijo parece que Osborn vuelve a entrar en razón pero lo que no sabe es que un agente lo tiene en la mira listo a atacar cuando sea el momento. Harry responde que él vino por su propia mano y quiere que su padre que esta pesadilla pare de una vez. Mientras eso sucede Iron Man carga una vez más su rayo genético ahora con los patrones del duende y cuando Norman estaba volviendo a la normalidad este dispara haciendo que su mutación se dispare que en ese momento los agentes y el Capitán América abren fuego contra Norman derrotándolo finalmente. Lo siento Harry lo siento todo los mataré por esto lo juró Peter. Harry es escoltado de nuevo a Nueva York Peter se pregunta si es que estará bien a lo que Fury le dice que eso ya está cubierto al fin esta pesadilla ha terminado. Horas más tarde Peter regresa al Triskelion donde lo espera a su tía a reencontrarse estos se abrazan no sin plantar la duda en May de por qué Norman Osborn quería matar a su sobrino. Por televisión dan un informe de gobierno sobre los sucesos acontecidos en Washington haciéndonos saber que el presidente y muchos otros secretarios y agentes pudieron salir ilesos del ataque gracias a S.H.I.E.L.D. y los Ultimates. Todos aquellos que participaron en el ataque se encuentran retenidos bajo custodia de S.H.I.E.L.D. en ese momento podemos observar que el estado de Norman es grave además de que lo tienen bajo confinamiento en una cápsula donde se le está sacando hasta la última gota de ADN. El Capitán América al ver esto sugiere que sería mucho más fácil si le dispararan en la cabeza de una vez pero este recuerda a las palabras de Nick acerca de que la próxima guerra será genética a lo que Steve responde ¿Sabes? Al ser un veterano de guerra al ser un producto de la guerra se me ha ocurrido que la verdad es que son los hombres de influencia y poder los que deciden cómo serán las guerras ellos deciden con quién vamos a combatir y cómo bueno luego planifican el combate en cierto sentido estos hombres de poder son los que dan vida a la guerra a la guerra a la guerra